La policía en el Valle de Aburrá ya está alerta e investigando varios casos de retos pactados por las redes sociales. Ellos advierten que los padres tienen una responsabilidad compartida con aquellos llamados influencers, que promueven retos en sus redes sociales y que replican los jóvenes. Total responsabilidad de los padres de familia, estamos hablando de un grupo importante de menores de edad que allí concurrían frente a esta invitación a través de redes sociales. La responsabilidad que tengan los padres se va a derivar de las investigaciones que hagamos nosotros frente a la identificación de los que causaron allí destrozos en este lugar. El caso más reciente en el Valle de Aburrá, donde varios menores de edad se enfrentaron con el personal de seguridad en el centro comercial, hace pensar a las autoridades que ya hay varios grupos, como el denominado Leones, en redes sociales que se dedica a estos retos y ya avanza con las investigaciones. El llamado a los padres de familia es a verificar, controlar y hacerle seguimiento a las redes sociales que usan sus hijos y evitar que este tipo de situaciones vaya a poner en riesgo tanto la vida, integridad de estos menores, como también el tener que responder ante la justicia por hechos que causan esta irresponsabilidad muchas veces de los padres de familia al no estar atentos. Para las autoridades, el modo de operación de estos retos va más allá de un juego de niños. Adultos conocedores del delito y que intentan desestabilizar el sector de la sociedad son los que serían detrás de esta problemática. Adultos conocedores delito y que intentan desestabilidad de la sociedad social y que hacerla sobre la sociedad social y que no esté en esa forma de la sociedad social y que reciben,